La secuencia de secuestro de una planta de notaria es parte de la asesora de la comuna de Villarreal. Gracias por acompañarnos una vez más. Buenas noches y bienvenidos a Telediario. En el inicio de esta semana hay varios temas que usted necesita conocer, entre ellos la historia de un caso que lleva poco más de un año desarrollándose de una banda de sicarios y secuestradores. Así que es el tema que ha llamado la atención sobre todo porque una abogada que desapareció en febrero del año 2017 podría ser parte de las víctimas de esta banda de secuestradores. Así que es uno de los temas impactantes que nuestros equipos han investigado para esta jornada. Y la situación, Vanessa, es que no se sabe dónde está la abogada. Nunca, no se ha dado con el paradero de ella. Hoy se captura a la supuesta banda de secuestradores y se captura entre ellos incluso algo que llama la atención a un señor de 67 años de edad, ya de la tercera edad. Pero bueno, pero el cuerpo de la abogada, si es que ha sido asesinada por esta banda, no aparece. Si está con vida, pues no se sabe dónde está. Tampoco hay señales de vida. Estamos ya a 11, 12, bueno, no, que te digo, 13, 14 meses de que pasó este hecho en febrero, ahí en las cercanías de Bárcenas, Villanueva. Recuerdo ser, la abogada era, pues, una asesora o trabajadora del área de jurídica de la municipalidad de Villanueva. Así es. Sí, una situación que hasta ahora mantiene en vilo, por supuesto, a sus familiares y es parte de lo que vamos a estar abordando. Te cuento algo más. Así que le invitamos a que nos acompañen. Les cuento algo más, estimados televidentes, miren, esto de verdad llora sangre, llora sangre. Nadie presentó una demanda formal en contra del padre de familia de Jutiapa, se acuerda de la aldea de Moyuta, Jutiapa, que violaba a sus hijos. Incluso hay una niña embarazada. Hay una denuncia planteada por la madre de familia, por la esposa, ¿no? Pero no hay una denuncia formal. Es que vamos a... Entonces, él queda libre. Quedó libre este día. Vamos a refrescar de la memoria. Esta persona fue capturada por posesión ilegal de armas, no así por violación. Sin embargo, en medio de esta captura se dio a conocer los malos tratos que él le daba a todos sus hijos y también a su cónyuge. Así que fue parte de lo que la semana pasada nosotros estuvimos dándole a conocer. Uno de nuestros equipos viajó a Moyuta, Jutiapa. El caso indignó a la población, a todos los que conocieron este caso porque realmente era increíble, es increíble pensar que el padre de estos hijos pueda ser quien los trate de esta manera, quien sea su verdugo. Pero lo más increíble, lo insólito, es que este día ha quedado libre porque no hay una denuncia formal ni por abuso, ni por maltrato, ni por violación. Él simplemente fue capturado por posesión ilegal de armas y al solventar esta situación, pues ya esta persona está libre. Bueno, y los niños continúan bajo resguardo de la PGN en el hospital de Jutiapa, pero tendremos la historia para que usted la analice y saque sus conclusiones. Así es que qué bueno que está con nosotros, somos Telediario en este inicio de semana y sabes Vanessa, también hay otra situación que usted debe conocer. El Insibú me ha dicho que ya se viene una temporada muy fría, imagínate, una temporada muy fría con lluvias. Hoy hubo mucho calor, André. Hubo mucho calor, pero dice que va a venir un frente frío con lluvias en determinados departamentos del país. Así es que del extenso calor vamos a pasar a lluvias y frío, así es que cuídese mucho principalmente a los pequeños y a los adultos mayores. Sí, por supuesto, es importante que tomemos nuestras precauciones. El clima es loco, así que es importante que usted esté bien preparado. Y sabe, ayer yo tuve el privilegio de acompañarle en la emisión de fin de semana y una de las noticias más impactantes fue el de un grupo de asaltantes que, André, no te imaginas, se robaron hasta la tasa del sanitario. Y cuando iban con estas pertenencias de la vivienda, pues fueron capturados y en imágenes usted puede ver todas las cosas que llevaban ya. Toda la línea blanca se la llevaban, ¿no? Sí, pero lo insólito es que hasta la tasa del sanitario se estaban llevando de la casa. Vamos a los titulares, por favor. Los titulares de Telediario son presentados por Credit Plan de G&T Continental, el banco de tu vida. Allanamientos en cuatro departamentos permitieron la captura de siete hombres y una mujer. Integraban banda de secuestradores. Habrían plagiado a una abogada en Villanueva. Dos hermanos y tres cómplices capturados en Rabinal. Habrían asesinado al alcalde y al concejal tercero en febrero del 2017. En Santa Rosa de Lima quedó resuelto el misterio por la desaparición de gallinas. Hoy capturaron al ladrón cuando vendía tres aves en el mercado. Se quedó sin negocio y sin el caldo. Un ataque de arma de fuego en lo que es entre 23 y 24 avenida de la zona 3. Piloto y ayudante de bus atacados a tiros en una zona céntrica de Quetzaltenango. Serían víctimas de extorsión. El temor y el terror regresaron a Moyuta, Jutiapa, con la liberación del papá, violador de sus propias hijas. Estuvo en prisión preventiva por otros delitos. No se trata del tema en la cárcel de Tupiel, pero sí de en la carceleta de los tribunales, donde una mujer detenida demostró sus dotes de cantante entre el delito y el canto. Eso es lo que estamos tratando de trabajar, de evitar que se produzcan. ¿Cuántos adolescentes se han fugado de los hogares seguros? ¿Qué hacen ahora las autoridades para controlar la situación? Las fugas son constantes. Salen a luz detalles de un allanamiento, posiblemente con vicios, desarrollado en Casa Presidencial en el 2016. Los titulares de Telediario fueron presentados por el plan de GIT Continental, el banco de tu vida. Así comienzan las noticias. En febrero de 2017, un ataque armado cobró la vida del alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Armando Pérez Xitumul. Y del concejal tercero de la comuna, Elvin Gómez de Paz, emboscados y atacados a balazos dentro del vehículo en el que viajaban a la capital. Este lunes se ejecutaron cinco órdenes de captura en el departamento de Baja Verapaz como parte de la investigación por este crimen. Los capturados son los hermanos Sergio y Rodolfo Estrada Andrade, Tomás Belis Polanco, Carlos Alfredo Guzmán Reyes, Walter Wilfrido Vázquez Zacarías. Todos indicados por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Mientras que el interior del preventivo para hombres de Santelena Petén, Johnny Hermelindo Asencio Godoy, de 26 años, fue notificado de nuevos delitos. El caso está bajo reserva, pero según información de la Secretaría General del Ministerio Público, Mayra Belis pedirá el retiro de la inmunidad del alcalde de Rabinal, Elvin Steinman Herrera, por su presunta participación en los hechos. Este lunes agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Wilder Serapio Villalta Sánchez, de 18 años de edad, acusado de robarse las gallinas en Santa Rosa de Lima, Santa Rosa. Según las autoridades, se le seguía la pista desde hace mucho tiempo, ya que varios pobladores indicaban que a diario sus animales desaparecían y señalaban a Wilder como principal responsable. Parece que el sujeto gustaba de un caldo de gallina muy frecuente y quizá las robaba para revenderlas. Pero esta mañana fue sorprendido cuando negociaba tres de ellas, que habían desaparecido ayer, según los vecinos. Estas fueron robadas de una casa del sector. Ahí está entonces el robagallines. Agentes de la Policía Nacional Civil lograron la liberación de una joven secuestrada y también la captura de tres presuntos secuestradores que la contactaron por medio de una red social. Los detenidos fueron Nery Muray Escabrera, de 37 años de edad, Eddie Alexander Tunchez Navas, de 39, y Guillermo Muray Esbelis, de 60. Cuando trataban de escapar en un pick-up en la aldea Betel en Gualanzacapa, los tres sujetos llevaban en el sillón del pick-up color blanco doble cabina a una joven de 18 años, a quien momentos antes habían secuestrado y supuestamente la llevaban para el Tejarchi Maltenango. La aprehensión ocurrió luego de una denuncia por parte de familiares de la víctima, quienes indicaron que los secuestradores contactaron a la adolescencia de la red social de Facebook. Autoridades suponen que los detenidos podrían pertenecer a un grupo delincuencial que se dedica a secuestrar jóvenes y menores de edad a través de las redes sociales extremo, que ahora se investiga. Jeremías Cifuentes Lux, de 40 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes indicaron que este hombre abusó sexualmente de una niña de 10 años en repetidas ocasiones. La detención se realizó en la primera avenida, en la zona 1 de San Martín, Zapotitlán, allá en Retaluleu, por cumplimiento a la orden que giró el juzgado pluripersonal de ese departamento. Cifuentes Lux es indicado de violación con agravación de la pena en forma continua. Los pilotos del transporte extraurbano constantemente son víctimas de delincuentes. Hoy, un ataque armado se registró en contra de los transportes González. Este ataque dejó como saldo al piloto y al ayudante de Dios. Un ataque armado se registra nuevamente esta tarde del lunes 23 de abril en la ciudad de Quetzaltenango. El hecho se produjo sobre la séptima calle, entre 24 y 25 avenida de la zona 3, sobre el transporte extraurbano González, que se dirigía de Quetzaltenango hacia Retaluleu. En este ataque salieron heridos con arma de fuego el piloto y ayudante de dicha unidad. Los heridos fueron trasladados en estado grave al Hospital Regional de Occidente por los bomberos voluntarios. Sí, así es. Nos informan de un ataque de arma de fuego en lo que es entre 23 y 24 avenida de la zona 3. Al llegar al lugar, localizamos a dos personas afectadas. El primero se identifica como Hugo Jiménez, de 50 años, originario de Champerico, que es el piloto de dicho autobús. Él presenta una herida de arma de fuego en el cuello lado derecho y también en el hombro del mismo lado. El segundo se identifica como Ludin Ariel Mazariegos, de 29 años, originario de San Sebastián Retaluleu. Él presenta una herida debido al rozón de una bala en la parte de la cabeza. ¿Era ayudante? Sí, es el ayudante del bus. Según ellos refieren que estaban esperando el cambio de semáforo cuando vieron que una fémina venía hablando. El bus, según refiere el ayudante, solo cambió el semáforo. Ellos se conducían hacia su ruta cuando sucedió el ataque. Autoridades analizan que esta acción es un hecho de intimidación ante la masiva captura de presuntos extorsionistas que se dio la semana pasada. Vecinos de la zona 7 en el sector de la Betania se vieron afectados por la falta de buses de transporte público debido a que los pilotos decidieron manifestar y suspender la voz. Los vecinos de las colonias Amparo 1 y 2, Zaquerti y Betania se vieron afectados por la falta de transporte. Los buses de la ruta 36 y 37 únicamente llegaban al redondel frente a la Policía Nacional Civil del sector. En protesta por las multas que les impone la Superintendencia de Transporte Público, los ciudadanos tuvieron que buscar otros medios para transportarse. Los pilotos salieron al anillo periférico a manifestar y en varias ocasiones intentaron bajar a los pasajeros de otras rutas que circulan por allí para conseguir el apoyo de los otros compañeros. El problema sí es por el exceso de multas, el abuso de autoridad por parte de los de la STP, porque nos multan hasta dos, tres veces al día. Nos ponen una multa de 250 y es un dinero que no devengamos nosotros a diario. Momentos después llegaron autoridades de la Superintendencia de Transporte Público de Guatemala, con el objetivo de pedirles a los pilotos que restablecieran el servicio y a explicarles que están en la disposición de realizar una mesa de diálogo y buscar soluciones. Se trabajen porque también necesitamos cubrir que los usuarios tengan el servicio. Yo comprendo, pero también comprendamos la situación de los usuarios. Pongámonos la mano en la conciencia, no somatemos buses, porque como les digo, adentro van niños, van personas de la tercera edad que no pueden llevar sustos. Entonces, ¿cómo voy a venir a exigir yo algo si yo solo veo cómo estoy tratando en la calle a la mano? El paro de labores continuó en horas de la tarde. Los vecinos tuvieron que utilizar taxis, pick-ups, microbuses y motocicletas para llegar a sus lugares de destino. Los pilotos indicaron que esta medida podría continuar. Con imágenes de Mauricio Soto, reportó Samuel Orozco. Ha ocurrido un ataque armado en la zona 6 de Misco. Samuel Orozco tiene los detalles. Vamos contigo hasta la unidad móvil. Hola, André y Vanessa, muy buenas noches. Importante información que se ha registrado de último momento y es en la colonia El Milagro, zona 6 del municipio de Misco, donde se ha registrado una intensa balacera en el interior de una barbería. De este lugar, el cuerpo de bomberos municipales han trasladado a dos personas. Estamos hablando que ya fueron identificadas en el Hospital Roosevelt como Tony Bumaro Martínez, de 26 años y Amner Ovidio Martínez, de 24 años. Se supone de que ellos son hermanos y trabajaban desde hace varios tiempos juntos ahí en esta barbería, en la sección H, lote 230 de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Es en este momento cuando la Policía Nacional Civil se ha desplegado, ya que tenían información de dónde más o menos pudieron haber escapado los atacantes. Sin embargo, todavía andan en búsqueda de ellos, de los responsables y también ya se comienza a circular la escena del crimen para poder hacer el procesamiento correspondiente junto al Ministerio Público. De momento no se reporta ninguna persona capturada. Se ha hablado de que posiblemente fue una toma de represalia por no pagar una extorsión que les habrían pedido. Sin embargo, todavía se está investigando qué es lo que pudo haber sucedido en este lugar y que prácticamente ha dejado dos personas con heridas de bala y ingresadas al Hospital Roosevelt con serias heridas y también ahora se está esperando en el lugar. Otra de las cosas que se está mencionando también es de que los victimarios posiblemente viajaban en una motocicleta roja, la cual se le está dando la búsqueda correspondiente porque también hubo otra información de que la habrían dejado abandonada. Pero la policía ahorita se ha desplazado en estos sectores. Habrá que esperar más información por parte de las autoridades correspondientes. Este reporte, yo regreso al estudio principal. Más adelante, con las manos en la taza, así como lo escuchó, le diremos por qué capturaron a unos delincuentes que sin vergüenza fueron captados en Torre de Tribunales. Además, el talento llegó a Torre de Tribunales y desde una de las carceletas aflora el arte. Le contaremos de qué se trata. Quédese con nosotros y conozca los detalles de estas noticias. Ya volvemos después de la pausa. Estamos de vuelta con más información. Cuando se habla de un robo, por sentido común, sabemos que los delincuentes buscan objetos de mucho valor, como joyas o dinero. Pero escuche esto, cinco hombres fueron capturados señalados de robar un sanitario. ¿Hasta dónde llega la delincuencia? Cinco personas que les son señaladas de saquear un inmueble llevaban esta taza de sanitario cargándola a media calle. También una vitrina, dos puertas de madera, así como un ventilador y un dispensador de agua. Estas personas entraron a un lugar donde se encontraban estos objetos de valor. Los sacaron cuando los agentes de la PNC los encontraron. Pero vamos a preguntarle a las personas qué opinan sobre este robo que se hizo el domingo. Bueno, que se trató de hacer porque justamente los vecinos dieron la alerta a los agentes de la PNC para que los capturaran. Caballero, ¿qué opina usted que hay personas que ingresan a las viviendas, pero ayer hasta una... De veras que estamos cayendo bien bajo ya. Preocuparse ya por un sanitario es que la cosa está muy mal, ¿no? Pero esos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Estamos muy mal en ese sentido con la violencia. Lo que sucede es que la delincuencia está tan desenfrenada, que la parte del desempleo también es otra cuestión que afecta en gran manera, ¿verdad? Pero este tipo de gente ya ni se puede decir que tengan valores de ninguna clase. De hecho, son delincuentes, pero de los más bajos. Sí, es triste la situación de nuestra Guatemala, ¿verdad? Pero es los tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Que ya no hay valores. Eso es lo que yo pienso. Algunos piensan que es la necesidad que hacen algunas personas que empiecen a delinquir, que incluso se metan a las viviendas, a los inmuebles, hasta a sacar este tipo de objetos. Ellos fueron agarrados justo en el momento que salían de este lugar. Uno de ellos iba cruzando la calle con la taza del sanitario y la otra señora iba con el ventilador en la mano saliendo del inmueble cuando los agentes de la PNC los capturaron y los llevaron a tribunales. Durante una jornada habitual en la Torre de Tribunales, nuestra compañera Carla Mejía descubrió un gran talento. ¿En dónde? En una de las carceletas. ¿Quieres saber de quién se trata? Pues vea esta nota y aquí descubramoslo juntos. Escucha usted a esta joven de 19 años que por algún motivo que no nos quiso contar fue a parar tras las rejas durante el fin de semana. Esta mujer llamó la atención de los que permanecían en el sótano de tribunales por su voz. Que desde el día de tu engaño solo me limitó a sobrevivir. Que no te supero, que solo fue un amor ficticio. Que desde el día en que te fuiste no tengo oficio ni beneficio. Eso es lo que tú estás creyendo. Ya quisiera, sí, perdón, si estoy riendo Porque la verdad Te lloré solo un día Es raro es que uno comente en la vida, pero que después uno se va arrepintiendo. Pero igual, por la gracia de Dios, uno todavía está con vida, que es lo importante. ¿Cuántos años tiene? 19 años. Y estudiaba, trabajaba. ¿Sí estudia? Sí. Y sabía cantar también a rodeos, actividades culturales, sociales. El sonido de su voz entre la soledad de las carceletas hizo suspirar a los detenidos y uno que otro guardia de seguridad. Te lloré solo un día Para amanecer con buena cara Es que el día siguiente no quería Que mi nueva cita Lo notara Y hablando de otro tema, ahora le invitamos a poner mucha atención Le vamos a trasladar un servicio social Y quizás usted tiene la oportunidad de ayudar ¿Se necesita sangre tipo O negativa? Para Luis Fernando Castañeda Maldonado Quien se encuentra en el área de cuidados intensivos, cuidados quirúrgicos en el Hospital San Juan de Dios Usted puede comunicarse a los teléfonos 4222-3226 con Evelyn Hernández O bien al 3136-9726 con Irma Albizuiz Más adelante se abre una nueva etapa de investigación por acciones posiblemente viciadas Durante un allanamiento en casa presidencial Además mañana habrá concentraciones, habrá manifestaciones Y le diremos en qué puntos estarán las personas para que usted tome sus debidas precauciones Va a costar movilizarse mañana Va a costar porque les vamos a decir quédese con nosotros Porque hay muchos puntos del país donde se han anunciado manifestaciones Y estas conllevan obviamente que se cierren muchas vías de circulación a nivel nacional Así es que quédese y ya regresamos Al terminar Telediario cada noche Combate le acompaña con unas horas de entretenimiento Y sabe, hoy están cumpliendo cuatro años de aniversario Renata y Cristian vamos con ustedes al set de Combate en la zona 15 adelante Muchas gracias compañeros, muy buenas noches a toda la audiencia de Telediario Estamos de fiesta, observen nada más Toda la gente está emocionada Porque esta noche es una noche de talentos En esta alfombra roja pues desfilarán todas esas personalidades Íconos del programa y de Combate Una de ellas es Renata Arcángel Renata, la gente se la está pasando muy bien Sí, eso es lo que se vive en este momento En la alfombra roja de aniversario de Combate Y yo quiero entrevistar a algunas personas A ver, ¿cómo te sientes si haces parte de esta fiesta? Pues contenta y alegre porque nunca había venido Este es mi primer año y Esa es mi primer año de estar aquí celebrando juntamente con usted Como usted observa en pantalla pues personalidades de diferentes partes del país se dejaron venir Toda la fanaticada de este lado se encuentra gente desde Santa Rosa Renata, de todos los municipios se ha venido Así es mismo Bueno, yo quiero saber cuánta gente está lista para esta fiesta ¿Ustedes están listos? Nosotros estamos a punto de empezar, Cristian Así es, estamos a instantes pero queremos seguir escuchando las noticias Así que vamos con ustedes, compañeros Muy buenas noches Muchas gracias Renata, Cristian, muchas gracias por la información Esperamos que se la pasen súper bien y felicidades por esos cuatro años La semana pasada hablamos de un caso que consternó a muchas personas De la aldea La Montaña en Moyuta, Jutiapa Donde varios vecinos, incluso la madre de siete niños Hablaron de abusos que cometió don Sarbelio González Donde lo señalaron de violación sexual contra sus propias hijas Incluso él es el principal sospechoso de haber embarazado a la que tiene 14 años Y pese a la denuncia que fue presentada por doña Vilma La esposa de don Sarbelio el año pasado Y todo el caso que salió a la luz el lunes pasado Hoy don Sarbelio está libre A él lo capturaron por el uso ilegal de municiones Y este lunes salió de prisión En pantalla usted tiene la foto de la denuncia Que hizo doña Vilma el año pasado Porque ella incluso confesó que su esposo sí violó a sus hijas Esta noticia ha causado molestia e indignación Por el sufrimiento de los pequeños Quienes afortunadamente ya no están con este sujeto Qué lamentable En otro tema, ocho personas fueron capturadas Porque se presume se dedican a secuestrar Una huella dactilar fue el indicio principal Que llevó a los fiscales para dar con los integrantes del grupo criminal Y es que el día del secuestro de la abogada Catina Acuña Peritos expertos que procesaron la escena del crimen Detectaron en el vehículo de la víctima Una huella dactilar que pertenece a Herbert Estuardo Varillas Morales Capturado hoy como parte de los 14 allanamientos La estructura denominada Los Reyes de la Carne Son los presuntos responsables del secuestro de la abogada Catina Elizabeth Acuña Jerónimo El 3 de agosto del año pasado Y aún no se da con su paradero Los allanamientos se realizaron en Guatemala, Chiquimula, Altaverapaz y Zacapa Según se establece por medio de la investigación La abogada fue interceptada por dos vehículos Vemos los seguimientos en distintas áreas Vemos a los vehículos En este caso en la Montero Podemos ver en la parte de la fotograma derecha Vemos a los victimarios en esta ocasión Estaban bajando por la Boulevard San Cristóbal Para incorporarse a Vía Nueva Para ir a hacer la interceptación ese mismo día Vemos el resto de seguimiento que se realiza por la ruta 18 a Bárcenas Vía Nueva Vemos también el vehículo en la zona 3 de Vía Nueva Siempre la Xerov, la Sidero que sucedía Actuaron en coordinación directa Para la estrategia de presentación violenta de la abogada Al secuestrar a la abogada Catina Dejaron abandonado a su hijo en el interior del vehículo Tras los allanamientos fueron capturados El líder de la estructura José Luis Jiménez Echeverría Alias el Talibán La sublíder Sheila Johanna Wint López Alias la Patroncita Quienes habrían ordenado el secuestro de la abogada También fueron capturados Los presuntos responsables de hacer cumplir las órdenes Del Talibán y la Patroncita José Antonio Ramírez Gerber Estuardo Varillas Carlos Alfredo Roca Salazar Ausencio Conrado Carías Reyes Emerson Alexander Sánchez Guiñones Y Lucy Norcelli Carías González En uno de los allanamientos Se localizó una presunta guarida De este grupo criminal En donde encontraron un helicóptero Armas de fuego, municiones y teléfonos Este sería el lugar en donde operaba Alias el Talibán También capturaron en ese lugar A Gilberto, Salvador y Raimundo Todos de apellido Gurul Cho Más adelante se abre una nueva etapa de investigación Por acciones posiblemente viciadas Durante un allanamiento en casa presidencial Por favor continúe con nosotros Ya regresamos aquí a las noticias Luego de ser publicado un video Donde se muestra a personal del Ministerio Público Y de la CICIG realizando un allanamiento En casa presidencial Más detalles han salido a la luz Como ustedes podrán haber apreciado En el mismo Se ingresó violentamente En casa presidencial La dirección que ellos consignaban Estaba equivocada En el oficio que Había emitido el juez En su momento Después de haber insistido Explicándoles que no procedía Dicho allanamiento Ya que se encontraban En una dirección equivocada Luego ingresaron Hasta mis oficinas Donde nuevamente Se les explicó Que estaban en un lugar equivocado Que no era el consignado En la orden Ellos abocando Un artículo de la Constitución Solicitaron Poder hacer Dicho allanamiento Ingresando Permitiéndoles Para evitar Una contingencia Más delicada A los archivos muertos De la institución Cabe mencionar Que en dicho allanamiento Participaron Personas del MP De CICIG Y de la Policía Nacional Les voy a leer brevemente Lo que establece La ley procesal Que es Con base a lo que El Ministerio Público Se trabaja Lugares públicos Si se trata De oficinas administrativas Como es este caso Edificios públicos Lugares religiosos Establecimientos militares O similares No se podrá Y que no estén destinados A habitación particular Que no es el caso De las AAS Se podrá prescindir De la orden De allanamiento Con el consentimiento Expreso Y libre Y libre De las personas A cuyo cargo Estuviera en los locales El Ministerio de Gobernación A través del ministro Ordenó Una investigación Interna La cual será desarrollada A través de la Inspectoría General De la Policía Nacional Civil En la cual Se investigue El acompañamiento De miembros De la Policía Nacional Civil Ha dicho Allanamiento El cual fue Desarrollado En una dirección Distinta A la consignada En la orden Judicial El vocero De la presidencia James Heeman Explica por qué Lo denunciaron En estos momentos Que el señor Presidente De la República Ha llevado Este tema Por la vía Diplomática Hasta este momento Por la vía De organismos Internacionales Con la ONU Y el día De hoy Decidió Hacer público Este video Que se lo había Reservado Precisamente Para respetar Los acuerdos De la vía Diplomática Y pues Hacer público Situaciones Que parecieran Están violentando La soberanía De Guatemala Y están violentando La constitución De Guatemala Dicho evento Se analizó Extensivamente En Consejo Nacional De Seguridad Y se determinó Que este evento Se dilucidaría Por medio De las instituciones Internacionales Correspondientes Sin embargo Ahora que el video Ya es público El Consejo Nacional De Seguridad También Analizó Y estimó Que dicha Acción Constituye Una amenaza A la seguridad De la nación Por la cual Se procede Ahora A las acciones Legales Correspondientes Bueno Vamos a llegar Así al cierre De esta emisión Diciéndoles Que el ministro De Desarrollo Social Ha presentado Su renuncia Al cargo Y bueno En sustitución Ya fue juramentado Carlos Velásquez Monge Y el ministro Saliente Alcides Obregón Además Mañana Se ha convocado Le recordamos A manifestaciones Pacíficas Estas saldrán De cuatro puntos Carretera Al Atlántico Periférico Trébol Y también El Obelisco Todas Desfilarán En busca De la plaza De la constitución Por favor Tome sus precauciones Mañana martes A madrugar Un poco más Pásela muy bien Y se quedan Por supuesto En la programación Siempre De Canal 3 Combate hoy Celebra cuatro años Quédese en compañía De Canal 3 De Canal 3 De Canal 3 Gracias.